Bueno, última jornada de Liga, San Roque de Lépez, que se viene jugando, digamos, pocas opciones de entrada entre ellos. ¿Qué partido esperas, Aguardo? Bueno, pues está claro que ellos vendrán aquí con la ilusión y las ganas de sacar su partido adelante, de esperar además de que algunos de los que están por arriba pinchen para aprovecharse y meterse en play-off en los play-off de ascenso. Y bueno, sabemos que ellos van a venir, como se dice, con cuchillo entre los dientes para intentar sacar aquí tres puntos, que creo que es lo que les daría esas opciones de meterse. Entonces, nosotros por contra, bueno, pues vamos a intentar que no sea así, vamos a intentar darlo todo para terminar de la mejor manera posible la temporada, además haciéndolo en casa, ante nuestra afición. Aunque bueno, ya nos hubiese gustado que hubiese sido en otras circunstancias, pero también tenemos que ser conscientes de la temporada tan complicada que hemos tenido y que tenemos que estar satisfechos y orgullosos de que al final, bueno, pues hemos tenido dos jornadas en las cuales ya teníamos el objetivo cumplido. Y esa tranquilidad, pues también es un premio y una satisfacción poder tenerla. Es verdad, José, que se decía después del partido antes que era que no jugabais nada, pero todavía esa opción de ir a la Copa Red todavía es posible. Es verdad que hay muchos equipos por delante, pero bueno, el geneto ya se juega en las posiciones. Sí, nosotros evidentemente el pastel, como se dice, ya lo teníamos hecho, le queríamos poner la guinda y el lazo, el lazo quizás sería esas opciones a meterte en playoff, haber conseguido ambas cosas, la guinda y el lazo. Ya el lazo, evidentemente no tenemos opciones de playoff, lo hemos perdido, pero si queremos ponerle esa guinda, que sería la temporada, ese premio extra de poder jugar o poder obviar la Copa Red y pasar directamente al revés. Obviar la Copa Red para pasar a la Copa Red directamente. Pero bueno, sería un premio extra, después del proyecto, de todo lo que se haga esta temporada y un poco al caso, la semana pasada, el sábado, viendo los playoff de ascenso de tercera a segunda red, en las cuales había cuatro equipos que nosotros conocemos bastante bien, como son Jerez Club Deportivo, estaba Lucena, estaba Gerena y Utrera. Y bueno, reflexionábamos viéndose para esos encuentros y veíamos a cuatro equipos matándose, metafóricamente hablando, matándose entre ellos para dar un paso más en sus clasificaciones para ese posible ascenso. Y entre los cuatro equipos sumaban ocho o nueve intentos de ascenso en tres o cuatro años. Eso que me hacía pensar o reflexionar del valor que tiene lo que conseguimos, tanto el año pasado como esta temporada al conseguir la permanencia. Ese valor, además, lo hacemos en una situación en la cual nos hemos encontrado los dos años más difíciles a nivel institucional del club, a nivel económico, ya sea por la pandemia o por lo que sea. Pero sí es verdad que tanto el año pasado, con las dificultades que tuvimos durante la misma y este año ya, con las que se ha encontrado desde el principio, hemos estado muy limitados. Y sin embargo, se han cumplido los objetivos y con cierta solvencia. Tanto el año pasado conseguimos ser campeones y nos sobró una jornada, que fuimos a San Roque de Lepe ya como campeones. Y este año, bueno, pues nos han solado dos jornadas para cumplir el objetivo primordial que el club ansiaba y que necesitaba para ir asentando las bases, para ir cumpliendo también con los objetivos económicos. Y, bueno, y todo ello tenemos que estar agradecidos a cada una de las partes que ha tomado parte en ello, ¿no? Tanto jugadores, técnicos, afición, que siempre están con nosotros apoyándonos en las buenas y en las malas. Y, evidentemente, a la directiva por el trabajo que ha hecho para ir también estabilizando el factor económico, ¿no? Así que yo creo que estamos, muchas veces, hoy tomando un café, leía uno de los azucarillos, esto que viene siempre un mensaje subliminar, y decía, hacía una pregunta, decía, ¿te ha pasado alguna vez que estás buscando el lápiz, un lápiz, y resulta que al final te das cuenta que tienes en la mano? Bueno, y es eso que muchas veces nos pasa, que tenemos la felicidad y muchas veces nos distraemos en otras cosas y no sabemos que las tenemos ya, ¿no? Que las tenemos con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que tenemos es que disfrutar del final de temporada tal como se dé, que nosotros vamos a querer ponerle la guinda al pastel, que la guinda al pastel es conseguir los tres puntos, dedicárselas también a nuestra afición, a la directiva y a nosotros mismos, porque ha sido un año muy duro, e intentar, si podemos quedar con esos tres puntos que es dar sexto, pues mejor que mejor, ¿no? Y si no, bueno, pues que por lo menos quede en eso, en no haberlo dado todo, en no haberlo intentado hasta el final, y en no haber sido ambicioso hasta el último minuto. José, hablas de ese valor de conseguir las permanencias, ¿crees que de puertas afuera no se le ha dado, a lo mejor desde algún sector, esa importancia que ha tenido? Bueno, a veces, también somos muchos, David, y es verdad que, bueno, que todos no tenemos la misma visión, o la misma, o no lo vemos desde dentro, ¿no? No conocemos las dificultades que conlleva la temporada que hemos pasado, ¿no? Y siempre pensamos en querer más, ¿no? Y quizás esa venda o esa obsesión por ser cada vez, querer más, me hace no darle valor a lo que ya se ha conseguido, o a lo que estamos consiguiendo, ¿no? Entre todos. Entonces, habrá de todo, habrá gente que lo ha valorado más, gente que lo valore menos, pero igualmente creo que es un mensaje para que, para eso, ¿no? Para que el club siga creciendo desde esa humildad de saber valorar y saber apreciar lo que se tiene actualmente para eso, para no perderlo por ese nivel de ansia a querer las cosas demasiado rápidas. Último partido de liga, hay jugadores que, no sé si de lo que hagan en este último partido puede depender que puedan seguir, no puedan seguir, evidentemente habrá jugadores que sea su último partido. ¿Tú ya eso lo tienes claro? David, todo va a conllevar también, y todo va a depender del tipo de proyecto que podamos hacer en el futuro, ¿no? Todo va a depender del presupuesto que al final podamos disponer. Si hay que hacer un proyecto el cual, presupuestariamente, te da opciones a competir con los equipos que están arriba y a competir con ellos, con esos, digamos, equipos poderosos o potentes, a competir con ellos a la hora de poder optar a jugadores que ellos también quieren, pues evidentemente habrá que hacer más cambios que si intentamos hacer un proyecto parecido al de este año, con más tranquilidad, más escueto, porque las limitaciones son parecidas o similares a las de este año. Entonces, todo va a depender de eso. Evidentemente, todos los años hay salidas y entradas y, evidentemente, va a haber más. Eso no podemos obviarla. ¿Cuántos o cuántas? Pues eso no lo sabemos. Ni nosotros mismos sabemos si mañana vamos a estar aquí, aunque tengamos contratos. Esto muchas veces el fútbol es tan instantáneo y tan variable o variante, que todos estamos de paso en los clubes y lo que tenemos que intentar es dar el máximo hasta el último día en el que estemos y del futuro, bueno, pues ya con el tiempo iremos viendo qué posibilidades tiene reales el club para ir ya marcando el camino, marcando las líneas de trabajo y marcando los objetivos o resultados. Y con respecto a la ambición que comentabas antes, ¿tienes la sensación de que ha faltado a lo mejor una chispita o un poco de suerte en algún otro partido o quizás estar más aceptado para Sigi? ¿Tiene que estar entre esos cinco primeros que con un pasito más se hubiera logrado? Hombre, está claro que estamos ahí. Si nosotros hoy tenemos un punto más, un punto más hoy, tendríamos opciones de play-off. Y sería de un partido más el domingo que dos equipos no estaríamos jugando de la plaza a play-off, dependiendo de todos los resultados, ¿no? Evidentemente. Pero es un punto la diferencia que hay entre a lo mejor el Sunrock y nosotros o incluso equipos que están en play-off con mucho más presupuesto. Nosotros estamos a lo mejor a cuatro puntos o a tres puntos, a un partido, a un partido y medio. Eso también dice mucho del trabajo que se ha hecho al final, de manera en general valorar eso, ¿no? Y al final estamos hablando de eso, de un punto o dos puntos. Y esos son pequeños detalles que a veces hay temporadas que te caen a favor y este año, bueno, a lo mejor nos ha caído en contra en varias situaciones o por varias circunstancias. O sea, modo de lesiones que coinciden en una posición todos los jugadores, como fue el caso de los centrales, o la portería, que hemos tenido muchos problemas físicos, o, bueno, partidos que se nos han ido a punto al final, ¿no? Acordémonos de Cádiz B o Mérida, cuando parecía que el partido estaba prácticamente cerrado y terminado, pues una acción esporádica te hace restar puntos, ¿no? Ya sean tres, uno o dos. Pero, bueno, se ha dado así y no podemos buscar excusas. No sabemos si el año que viene harán falta más o menos puntos. Lo que sí sabemos es que este año, bueno, el objetivo principal se ha cumplido con Crece y que tenemos que valorarlo y que la ambición siempre la vamos a tener. Y esa ambición al final también está en que el equipo ha conseguido tener diez partidos consecutivos sin conocer la derrota. Cuatro victorias consecutivas y, bueno, el equipo al final siempre ha querido tener esa característica de equipo competitivo de ellos por los partidos, independientemente del rival que tenga enfrente. Y el año pasado, en la última jornada, que ya llegaba ahí ascendido, apostaste por algún que otro jugador de la cantera. De inicio esta semana va a ser parecido. ¿Puede, no sé, darle alternativa a lo mejor a algún que otro jugador que no haya debutado? Bueno, este año posiblemente tengamos menos... No queremos tampoco trastocar demasiado el filial. Es verdad que hemos tenido una semana en la cual el filial ahora está preparando su playo de ascenso y también para el club es importante que se pueda dar ese paso. No es vital, no es algo que nos vaya la vida, la muerte, la continuidad o no del club en ello. Pero sí, bueno, sería un importante paso de calidad a tener tu filial en división de honor. Como tenemos también, pues, bueno, a la mayoría de los jugadores disponibles de cara al domingo, pues hemos preferido que Francis pueda trabajar con el grupo de trabajo al completo, que le ha costado mucho trabajo tener o aglutinar el mayor número de jugadores posible del filial con el entrenador día a día. Y aprovechar estas dos semanas que tienen de más renta para trabajar el partido de Algaida, pueda disponer de todos los jugadores y asumir también el menor porcentaje de riesgo que haya por cualquier lesionado en el partido del domingo. Así que, bueno, lo afrontaremos con los jugadores del primer equipo que están la mayoría disponibles de excepción a día de hoy de Marcelo y, bueno, así lo vamos a afrontar respetando también al filial.